Se mostró conforme con el trabajo desarrollado durante los cuatro meses que ocupó de manera interina el cargo de Presidente Regional de la Libertad. Carlos Sandoval sostuvo que uno de sus principales logros fue ejecutar el 60% del presupuesto asignado para este año. Mucha satisfacción, nuestra región ha logrado hasta el momento el orden del 67%, estamos cerca del 70%. ¿De cuánto presupuesto estamos hablando, Presidente? Bueno, nuestro presupuesto de inversiones para este año ha sido corto, hemos pasado los 180 millones. Sandoval de la Cruz informó que en su corto periodo como Presidente Liberteño, priorizó obras de saneamiento básico, mejoramiento de colegios y construcción de carreteras. Hemos logrado consolidar el inicio de ejecución de obras importantes, de instituciones educativas cuyas inversiones sobrepasan los 8 millones. Estamos a un pasito, ya no nos alcanzó el tiempo, pero a un pasito de que se inicie el puente en Calemar, que es tan esperado. Retera Agalpampa-Julcán, por ejemplo, ya está para la entrega. El expresidente interino precisó que hace algunos días llegaron 33 ambulancias que serán distribuidas en diferentes puestos de salud de la región. Se conoció que con este nuevo lote de vehículos, más del 90% de establecimientos de salud contará con sus unidades para atender sus emergencias. Nos falta entregar 33 ambulancias. De estas 33, 18 que son para zonas urbanas, hospitales, centros maternos, centros especializados, ya están aquí. Faltarían 12 más, que con esas estamos completando ya el segundo lote, que son rurales. Carlos Sandoval retomará desde hoy sus funciones como consejero regional por la provincia de Sánchez Carrión.